Bienvenidos al canal de noticias exclusivas del Real Madrid. Existen tres posibles escenarios para el anuncio oficial y la presentación de Mbappé como nuevo delantero del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. El anuncio del fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid para la próxima temporada está a punto de hacerse realidad y es solo cuestión de tiempo. A medida que el tiempo de juego del delantero francés en la Liga 1 disminuye y sigue desempeñando un papel crucial en la campaña del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, Mbappé está viviendo sus últimos días en el club donde se ha convertido en el máximo goleador de todos los tiempos. Incluso ante la posibilidad de conquistar el título europeo con el PSG o enfrentarse al Real Madrid en la final, parece improbable que el jugador cambie de opinión. Aunque los detalles finales aún no están completamente definidos, está claro que Mbappé llegará al club español como agente libre. Mientras tanto, el Real Madrid ya está planeando la estrategia para anunciar el fichaje de Mbappé en los próximos meses, según lo informado por el diario AS. Según el periódico, aún hay incertidumbre sobre la fecha del anuncio oficial del francés, y se están considerando tres posibilidades. La primera opción sería anunciar y presentar a Mbappé entre el 1 de junio y el 14 de julio, periodo que comprende el final de la Liga de Campeones y el inicio de la Eurocopa. La segunda posibilidad sería realizar el anuncio antes del inicio de la Eurocopa y programar la presentación para después del torneo. La tercera opción sería posponer tanto el anuncio oficial como la presentación de Mbappé en el Santiago Bernabéu para después del final de la Eurocopa, que termina el 14 de julio. Es importante destacar que el contrato de Mbappé con el PSG expira el 30 de julio. Además, el Real Madrid y los representantes de Mbappé ya han acordado otros detalles, no solo relacionados con el contrato, sino también sobre cuando el jugador comenzará a entrenar con sus nuevos compañeros. El contrato del delantero de 26 años será válido hasta 2029, con un salario de 15 millones de euros netos anuales. Aunque es tres veces menor que su salario anterior en el PSG, Mbappé tendrá el 80% de los derechos de imagen incluidos en el contrato. El Real Madrid también ha tenido en cuenta el deseo del jugador de participar en los Juegos Olímpicos de París. Los merengues dejaron claro que ni Mbappé ni otros jugadores podrán disputar tanto la Eurocopa como los Juegos Olímpicos, permitiendo solo una de las competiciones. Existe la posibilidad de que Mbappé actúe como capitán de la selección francesa en la Eurocopa, pero tanto él como sus futuros compañeros de equipo podrían perder los primeros partidos amistosos del Real Madrid en la temporada 2024-2025. Si Francia llega a la final, es probable que Mbappé se una al equipo del Real Madrid para un torneo amistoso en Estados Unidos, programado entre el 31 de julio y el 6 de agosto, contra Milan, Barcelona y Chelsea, respectivamente.